1.127 estudiantes se presentaron en la provincia a los exámenes de ingreso a la universidad que culminaron el día 12 con historia. Aunque no existe una segunda convocatoria para casos excepcionales, podrán presentarse. Aún no hay resultados definitivos, pues a partir de hoy pueden reclamar los estudiantes revisión de notas. Según la calificación de matemática y español, distinguen el municipio de Bueyarriba con el 100% de aprobados. Bartolomé Mazó y Jiguaní con resultados sobresalientes. La provincia continúa entre los mejores resultados del país, labor sostenida por casi una década. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.